Oh, oh, oh Sé que me dijiste que el amor existe y su poder hace lo que sea Y cambié el destino y quédate conmigo porque no soporto ni idea Tu amor a la distancia fortalece la confianza termina siendo una odisa Hace la razón pero mi corazón va ganando en esta pelea Y tus recuerdos me están matando hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides que sigo amando hasta la muerte aquí está esperando